Si lo pillas por la calle dicen, pero el juez del martillo le canta 30 Creen que lo saben todos sus locos, pero nacieron después de los 90 Sácala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir quizás seas primero Ay mi niño la verdad es que si supieras que la calle no es tan linda por dentro como es por fuera Vine con la escalera pa' sacarte del abismo, lo que tu mamá dice no es fanatismo Pero tu quieres seguir con tu egoísmo, porque si ella te importara ya tu no hicieras lo mismo En la cola de una pasola te descontrolas, el que te vendió la tuya vende mas pitolas Quiera Dios que un día no te encuentren estando a solas, para que no suene el Rampampampan que te acabe las horas